¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio informativo. Desde la sala de redacción de la Prensa de África les presento las noticias más importantes de este miércoles. Mitame la semana. Comenzamos. Un incendio de gran proporción fue reportado a las 10 de la mañana de este miércoles en el sector norte del mercado San Miguelito, en el área de Venta de Flores. La columna de humo era visible desde distintos puntos de la capital. Los bomberos llegaron rápidamente al mercado para controlar las llamas y los cuerpos de socorro atendieron tres casos de crisis nerviosas debido al incendio. Afortunadamente no hubo víctimas fatales ni lesionados. Una vez extinto el incendio, el alcalde de San Salvador, Mario Durán, y el ministro de Gobernación, Juan Carlos Baidegaim, declararon que entre el 45 a 50 por ciento del mercado había sido consumido por las llamas, con un dato preliminar de 135 puestos de venta afectados. Durán afirmó haber realizado gestiones con la alcaldía para brindar 500 mil dólares a los vendedores afectados y apoyo del Banco Centroamericano de Interacción Económica para la reconstrucción del mercado. En más información al respecto, los vendedores del mercado San Miguelito denunciaron que la administración de local y la alcaldía capitalina ya conocían el estado de riesgo por el incendio que se encontraba en el establecimiento, ya que ellos mismos lo habían alertado anteriormente. denuncian que las administraciones a través de los años han sido deficientes y han dado permisos a ventas que generan peligro y que no se han preocupado lo suficiente por el constante deterioro del sistema eléctrico dentro del mercado. Los vendedores aseguraron que especialmente la zona de los bazares era una bomba de tiempo. Muchos comerciantes que tenían más de 40 años de trabajar en este lugar se van a ver obligados a empezar desde cero. Sindicalistas del Seguro Social reiteraron este miércoles sus denuncias de improvisación ante el aumento de casos de COVID-19 y le han dado un ultimátum a la directora de la institución, Mónica Ayala, para que explique cuáles son sus planes de contingencia. Aseguraron que la pandemia está colapsando al ISI y que las medidas que se toman son improvisadas, mal diseñadas e ignoran la capacidad técnica del personal local de cada centro. Entre las irregularidades señaladas están la improvisación de áreas, observación de sospechas de COVID-19 que se mezclan con otros pacientes de sintomatología distinta, falta de equipo de protección adecuado y el cierre de otros servicios de salud para poder dar cabida a dichos pacientes. Y la Asociación de Colegios Privados de El Salvador brindó detalles sobre las consecuencias que han sufrido los colegios por la baja de matrícula desde el inicio de la pandemia. Para el año 2021 aseguran que recibieron una cantidad de matrículas menor en comparación con el 2020 y para el 2022 prevén que la cifra tenderá a decrecer aún más. Debido a la disminución de matrículas, al menos 80 colegios no recibirán alumnos para el próximo año. Los colegios categorizaron su situación como una asfixia económica que vienen sufriendo desde el último año. De nuestra parte ha sido todo por el momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana.